El director de turismo municipal en Cancún, Máximo García Rocha, insistió hoy que nunca ni los organizadores ni las autoridades locales debieron cerrar un carril de la zona hotelera para realizar el domingo pasado la competencia de atletismo en plena temporada alta, máxime cuando no se tenía prevista una logística de seguridad por parte de la Dirección de Tránsito Municipal, cuya negligencia derivó en el lamentable accidente donde perdió la vida una persona. La administración que encabeza el alcalde perredista Julián Ricalde, no solo se llevará a cuestas el desorden ni la quiebra financiera del Ayuntamiento de Cancún, sino también este accidente que pudo evitarse, pero la tozudez y sordera de sus colaboradores hicieron que un nuevo evento deportivo se convirtiera en una tragedia. Si bien es cierto que el peritaje realizado por la Procuraduría del Estado revela que como único responsable el conductor del vehículo compacto, mismo que perdiera la vida al impactarse contra el camión de transporte de personal, también es cierto que no hubo señalamientos ni policías preventivos que indicaran el cierre de la circulación vial. Por ello muchos piensan que tienen una coparticipación y corresponsabilidad en la tragedia. Funcionarios municipales como Julián Aguilar Estrade, regidor de turismo en Cancún, no tiene otra postura más que lamentar la muerte del conductor y esperar la conclusión del peritaje. Para CancúnPéndulo.tv, Mercedes Bueno. En este caso fue muy desafortunado, lamentamos mucho la pérdida de la vida de esta persona que se vio implicada, pero hay que entender también que hay una responsabilidad directa de quien conduce un auto por imprudencia, en este caso por invadir el carril del sentido contrario y desafortunadamente no nada más el afectado fue el perdiendo la vida, que repito, es muy lamentable, sino también todas las personas que se vieron afectadas en sus horarios, en el trabajo y también los daños materiales que se llevaron a cabo, siempre privilegiando la vida humana, que es lo más importante. ¡Gracias!